hola soy Avionce y estamos nuevamente aquí en Vermintide 2 les voy a mostrar un recorrido para leviar al personaje un recorrido que es diferente al que les mostré en el vídeo pasado de cómo leviar rápido ya que en la campana gritona les enseñé que había que recoger todos los tomos y todos los grimorios al final dure un poco más o bastante más que los 10 minutos en realidad no sé cuánto dure en esa partida aunque la idea sería durar 10 minutos la ventaja de jugar este mapa que es el primer jefe es que vamos a lograr bastante experiencia recorriéndolo en 10 minutos y sin necesidad de agarrar ni un grimorio y ningún libro claro si sabes dónde hay algún grimorio algún libro agárralo pero con los dados que te van a dar por matar al jefe por matar monstruos y por matar lo que te vayas encontrando ahí es suficiente para lograr una cantidad de experiencia bastante decente de hecho yo pasé la campana gritona en campeón con un grimorio y un tomo y duré un poquillo más porque era campeón y logré la misma experiencia que logro en este mapa sin necesidad de recoger nada y sólo corriendo entonces intentaremos aquí pasarlo los bots y yo en 10 minutos vamos a ver si sale bien un poquillo más de los de los 10 minutos en realidad no no vas a durar tantísimo la ventaja es que la primera horda que nos va a aparecer la podemos saltar que por lo general va a ser acá me acorralaron feo eso si la vez pasada no me corralaron y simplemente tenemos que correr hacia el ascensor y agarrar una bomba ignorando todo lo demás estos recorridos como el de la campana gritona o este que les estoy mostrando ahora es para que hagan con bots ya que si juegas con humanos al menos de que fueran compañeros tuyos probablemente no van a correr y te van a retrasar o sea es meramente un recorrido para aleviar no para divertirse no para para mejorar tu habilidad no simplemente lo vamos a usar para esos personajes que necesitamos llegar a nivel 30 rápidamente aquí siempre vamos a hacer la chuse y así acabamos con esos élites para que no nos molesten y no nos estorben para nuestro recorrido ya que lo que vamos a hacer es correr y correr y correr vamos bien este camino me quedo despejado genial a veces está lleno de élites y viene horda a veces por esta zona también aparece el primer monstruo tienes que tener cuidado porque el monstruo aparece en una zona en la cual te puede botar y se puede acabar la partida hasta la dificultad más baja si te botan a un hueco simplemente vas a morir entonces eso de siempre hay que cuidarse tenemos que intentar que no nos estorben porque si nos estorban el recorrido no va a ser tan rápido como lo esperamos oigan el monstruo se los dije ese monstruo si vamos a tratar de matarlo porque necesitamos ese dado para lograr ese extra LBO que estamos buscando tocó un monstruo bastante fácil borrilla igual nos puede botar nos puede botar y ese es un problema y nos tocó un monstruo en horda pero bueno en esta dificultad la horda no es problema y el monstruo se cayó y no nos dio el dado que triste cuando se cae no da el dado de verdad no puede ser perdimos ese dado y me devolví me estoy atrasando hay que seguir corriendo bueno por nada el mundo pares ahí pueden restarle sus segundos al speedrun que me devolví a buscar el dado creo que por allá abajo hay un grimorio ya que no juntamos ese dado vamos a intentar juntar el grimorio o el libro que hay por acá pero igual hay que hacerlo muy muy rápido porque si no perdemos tiempo ok tenemos un grimorio excelente corran 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 no paren nunca un grimorio da bastante experiencia entonces nos sirve y seguimos corriendo oiga hay un K2 por acá hay que tener cuidado de no enfrentarlo ahí esta son dos que mierda ojalá no maten a los bots uy casi me golpea pero el enano si me golpeo enano en comparación con el warrior del caos porque o sea todos los guerreros del caos son bastante grandes hay partes que me salieron muy despejadas y ahora me están impidiendo avanzar pero creo que vamos bastante bien lo que hay que intentar es de no durar mucho con el jefe lo malo es que llevo a barding barding no hace tantísimo daño este recorrido lo he hecho con victor y con victor mato muy rápido al jefe ya que victor es un DPS es demasiado bueno ah no puede ser no puede ser me toco una patrulla y no tengo una bomba bueno igual voy a seguir avanzando ya que es una dificultad muy fácil y tampoco es que me van a hacer muchísimo daño y si me van a hacer mucho daño porque vienen todos los warrior grandes ay no puede ser porque hay tantos guerreros del caos parece que estuviera jugando en otra dificultad bueno y vamos a esperar para revivir al compañero antes de entrar ya que necesitamos que todos estén vivos o bueno entremos de una vez bueno no, acabemos con los del caos esto me atraso porque simplemente necesitamos acabar con estos guerreros del caos que si nos pueden arruinar la partida mas que todo porque si no tenemos a los bots y nos ataca un élite ya saben que nadie nos va a poder liberar del élite por más que esté en dificultad fácil ok ya el compañero está para revivir vamos a ir adelantando para que el enemigo empiece a hablar ya que los jefes siempre empiezan a hablar antes de enfrentarlos y ahora vamos a intentar acabar acabar con este enemigo rápido vamos marcado y lo tenemos que aquí agarrar con fuerza ay mire ay mire un montón de mierdas que tiró para que no lo golpeáramos ok los bots están dando bastante fuerte pero todavía no es suficiente ahora si ahora si ahora si lo combiamos excelente no tengo más balas bueno y no pego muy fuerte pero es mejor darle a quedarse a quedarse quieto sin hacer nada todavía no está haciendo el remolino eso nos va a permitir golpearlo bastante uy me tocó darle un crítico fue un golpe excelente ay ay porque nos aleja vamos muérase antes de que empiece a hacer el remolino en la próxima ya tira el remolino ay pero bajate de ahí ay si caí en el remolino ya sabía que le iba a tirar y aún así me lancé ay ay se están teletransportando más rápido para que no le metamos daño aquí es donde más fuerte hay que agarrarlo porque no se va a dejar golpear tan fácil y barrin que es pequeño es más difícil golpear ok remolino y lo matamos no lo mataron antes del remolino excelente y seguimos corriendo no sé cuánto tiempo llevo en la partida ya después revisaré eso pero creo que sí lo logré creo que lo logré en 10 minutos que es lo normal cuando jugamos vamos a ver cuánta experiencia se logra en una partida tan rápida en la cual lo único que hicimos fue agarrar un grimorio este es un buen recorrido porque no tienes que agarrar todos los libros como el que les enseñé en la campana gritona ya que aquí lo que vamos a priorizar es la velocidad a la que vamos a pasar el mapa y listo a ver cuánta experiencia just like causing bocri oh bueno ya terminé de elevar a a barrin que bien el nivel 30 y logramos 1120 de experiencia hoy yo jugué una partida en campeón conseguí un grimorio y un libro la partida me costó más porque los enemigos son más duros y logré 1120 de experiencia así que ahí es donde lo pones en una balanza si puedo pasar un mapa muy rápido y lograr una cantidad de experiencia que logro en una dificultad más alta para aliviar por lo menos es mejor hacer esto pero para conseguir loot obviamente vas a tener que jugar en las dificultades más altas eso sería lo que tengo que decirles en este video eso es todo por ahora y hasta la próxima y hasta la próxima